Oye, José Luis, hijo, díselo a Dios, que ya el pueblo lo sabe que se soltó, Teodoro, a lo bravo, mami, es que yo soy ñoñito, a mi hombre. Yo hice un juramento ante Dios, de quererla mientras vida tenga, aunque a mi lado tengo a otra mujer, allá es que quiero para mi compañera, muchas veces haciendo el amor, yo lo hago a nombre de ella, y me muerdo para no gritar, su nombre al llegar las estrellas. Mala suerte, la que anda hoy conmigo, la quiero a ella, que ella tiene marido, pero no importa, la sigo amando, la llevo aquí conmigo, y aunque otro hombre, hoy tiene de marido, ella es mi mami, que ayer me dijo, en un tres sollozo, que ella me quiere también, que ayer me dijo, en un tres sollozo, que ella me quiere también, y me quiere más, porque me lo dijo con los ojos, y no deja que me amarren, ni con las olas que trajo tal sangra. Ahí está sonando, la única guitarra ñoña, ñoña de Santo Domingo, lo digo yo, te odoro mami, sueltecito. Mis amigos me dicen que no llore, que llorando no lo voy a lograr, llorando no se olvida mujeres, se olvida volviéndose a enamorar. Más no puedo, ya pertenezco a ella, como a la noche, pertenecen las estrellas, ella es mi dueña, la sigo amando, la llevo aquí conmigo, y aunque otro hombre, hoy tiene de marido, ella es mi mami, y ayer me dijo, en un tres sollozo, que ella me quiere también, y ayer me dijo, en un tres sollozo, que ella me quiere también, y ayer me dijo, en un tres sollozo, que ella me quiere también, y ayer me dijo, en un tres sollozo, que ella me quiere también, y ayer me dijo, en un tres sollozo, que ella me quiere también, Gracias.